Capítulo 7 Yeshute Los primeros rayos del sol iluminaban el sendero que serpenteaba por el bosque. Hacia el mediodía, la arbolada se aclaraba algo. El camino bordeaba ahora a un pequeño riachuelo que fluía a dirección de una llanura fértil. No hubo puente ovado alguno que permitiese cruzar a la otra orilla. Hubo que seguir a la roya, mientras que el paisaje se aplanaba cada vez más. Lejos quedaba ya el paisaje agreste de Soltane y sus bosques salvajes. Al caer el sol, Parcíbal buscó un pequeño prado, acomodó su saco de dormir sobre la hierba fresca, cerró sus ojos y empezó a soñar con la vida de un gran baterista. Por la mañana temprana prosiguió con su viaje. Por fin detectó un puente por lo cual cambió a la otra orilla. Poco tiempo después de haber cruzado el fluyente, Un volkswagen bus, aparcado en la sombra de un roble majestuoso, llamó su atención. Un toldo, fijado en la furgoneta, daba algo de sombra. En esta penumbra yacía una doncella semidesnuda. Una música suave, procedente de un transistor, envolvía toda la escena bucólica. Un volkswagen bus, aparcado en la onde desbautáveis. Un volkswagen bus, perci� efeatoria. Una música suave, procesa de seed en la sombra. Un volkswagen bus y su aeropuera. Un volkswagen bus. Parcival se bajó del tractor y se acercó a la bella durmiente Empezó a besarla Ella intentó de presentar resistencia Sin embargo, el instinto del macho era más fuerte Mi madre me ha dicho que tengo que besar a las mujeres guapas Gimió Parcival, consumiendo el acto En este momento, detectó el anillo dorado que lucía en un dedo de la muchacha Con un movimiento rápido lo quitó, obedeciendo a las palabras de su madre De la misma manera se apoderó de la horquilla plateada Se levantó Miró a la mesa de camping, que se encontraba detrás de la furgoneta Cogió la botella de vino y los restos del asado para su merienda Jesute, este era el nombre de la joven Insistió una y otra vez que se largase Ante el peligro de la vuelta de su novio, Orilus Un último beso Me llamo, niño bonito mi dulzor Ha sido un placer Arrancó el tractor Y sin mirar atrás, prosiguió su camino A los pocos ratos volvió Orilus a su campamento Rápidamente se daba cuenta Que algo extraño había sucedido Jesute le confesó los hechos Que un chaval joven Y de una hermosura extraordinaria A pesar de llevar unos harapos de payaso La había besado primero Y abusado de ella después Y que a continuación Se apoderó de las dos joyas Orilus Sospechando que ella Disfrutaba con este chaval Se enfureció bastante No te lo creo Seguramente has disfrutado con este chalado No te voy a perdonar Y no te comprará ni cerveza Ni achis Ni me acostaré contigo Hasta que todo este suceso Se haya aclarado Recoge todo Y vamos en su búsqueda Mientras tanto Contento con su primera aventura Y sin idea de que le persiguían Parcival continuaba su viaje Direccionan antes Saludó cortesmente A toda la gente Que encontraba en su camino Dios os guarde Así me aconsejó decir mi madre A lo cual Muchas personas respondieron con humor Incluso con burla La calzada Descurría ahora encima de un teraplén De repente se oyó Un lamento conmovedor Parcival frenó el tractor Y se bajó Para ver de dónde sale este oriqueo Al pie del repecho Se encontraba una mujer Totalmente desconsolada Al lado de ella Se hallaba un cuerpo inmóvil De un hombre Lleno de compasión Parcival preguntó Por lo sucedido Y si él pudiese ayudar en algo Sigune Así se llamaba la desdichada Le explicó Junatulander Mi novio Iba con Urilus A dar una vuelta Con la Harley Davidson Con tal mala fortuna Que al entrar En esta curva Tropezó con una rama Caída de un árbol Él Perdió el control De la moto Se deslizó Sobre la gravilla Y rodó finalmente La ladera De la plena Abajo Donde se desnuzgó Te agradezco mucho Que te hayas parado Para ver si me podrías ayudar Pero Como ves Aquí ya no se puede hacer nada Espero Y deseo Que por lo menos A ti no te pasa Una desgracia Como esta Si puedes saber Cuál es tu nombre A mí Me llamaron siempre Niño bonito Mi dulzor Al escuchar Estas palabras Sigune Que era la sobrina Nieta de Erseloide Se acordó Del niño De Soltane Tu nombre No es Niño bonito Mi dulzor Tu nombre Verdadero Es Parcival A través del valle Tu padre Es Cajmuret De Anchuve Y gracias a él Te pertenece La orquesta Cantín Y el club De Chaspat De Lamont De Sazamanc Por parte De tu madre Eres el dueño De las discográficas Valéis Y Norgas De Cano Valéis Al despedirse Sigune le indicó La dirección falsa Por el temor Que le pudiese Pasar algo malo No obstante Parcival Continuaba Su camino Al anochecer Detectó Una cabaña De un pescador Teniendo hambre Y sueño Llamó a la puerta Un hombre viejo Sucio Y desalineado Le abrió La ventanilla Le dijo A Parcival Que no le puede Dar hospedaje Ni comido Alguno Siendo muy pobre Salvo si hay dinero Por medio Parcival Le mostró La horquilla Y el trato Estaba hecho Por la mañana El pescador Acompañó Parcival Hasta cerca De Nantes Recibiendo La horquilla Como recompensa La horquilla La horquilla Vida La horquilla La horquilla Gracias por ver el video.